Mucha gente y bueno, nos acompañó el tiempo y aparte teníamos organizado el acto del 25 de mayo que no se pudo hacer el mismo día debido a la lluvia y hoy es 28 de mayo que también es el aniversario de los jardines de Fanta, festejamos el día de los jardines y las maestras jardineras en memoria a Rosario Vera Peñalosa que fue la primer maestras jardinera, así que bueno, felices. Y el sol nos acompañó y a la tarde se hizo una jornada, tenemos juegos en la plaza, ¿qué más juegos? Realmente ha quedado muy lindo con el pasto cortado, realmente esto ha sido una iniciativa... Ya desde el momento que empezaron a cortar el pasto ya la plaza cambió y después de a poco tenemos los arcos de fútbol, tenemos cancha de vole, ahora tenemos hamacas, sub y baja y tenemos una profesora que va a venir los miércoles a darle iniciación deportiva a los chicos que quieran venir a las 4 y 10 de la tarde, de 4 y 10 creo, a 5 y media, van a estar los miércoles acá haciendo actividad deportiva en la plaza así que es como empezar a darle vida al lugar. Y el que quiera venir puede venir, es gratuito. Puede venir, sí, sí, es gratuito. ¡Gracias!